El MVP de hoy, gracias a Karo García. Vamos con el resumen, Johnny. Ahí está, entregaban los line-ups, Víctor, el Flamingo, Bojorquez por el equipo de los Diablos. Aquí la rola y una buena jugada de Jan Herbi Solarte, tomando aguante volteado, concretando, pero Miguel Guzmán no se quedaba atrás, aquí manejando ese cepillazo que conectaba Emanuel Abel. Correcto, y los Diablos se ponían arriba en la pizarra desde muy temprano, este batazo que no podría controlar ahí Dani Ortiz de parte de Solarte, y ahí estaba, Sexy Time, disfrutando y gozando el imparable. Pero iban a sacudir la serpentina de Edgar Torres, que sí, ganó el juego, pero en sus aperturas hasta ahora en la campaña ha sido de las más complicadas. Con este cuadrangular de parte de Antonio Lamas, vuelacercas de dos carreras que acercaba a los Pericos 3x2. Sí, una gran jugada ahí de Mancillas, el campo corto, no se podía dar ahí el out, Favela con el imparable, y venía Singleton con este cañonazo a los Leachers. Muy, muy lejos, era el primero porque venía todavía algo mejor, y después Jafet Amador, back to back, ligando por todo el jardín derecho para el gigante. Sonaban los cañonazos aquí en el Diamante de Fuego, espalda con espalda, como decías, Jonathan Mendoza, Singleton y Jafet Amador. Y después llegaba la tercera entrada, donde los Pericos de Puebla iban a conseguir dos carreras más para volverse a poner ahí en la pelea este batazo de parte de Alberto Carreón. Buscaba una doble matanza a la defensiva de los Diablos, pero con la velocidad del segunda base de los Pericos, no conseguían los Escarlatas ese doble crimen, y permitía que anotara entonces de esta forma a Alfredo Marte. El juego estaba 6 a 4, venía aquí respondiendo Julián Ornelas en la quinta, con un doblete que trajo una más. El turno era para Japson Gómez, 7 a 4 estaba el juego. Japson Gómez aquí con sus picheos, lo miramos trabajando adentro, arriba, con velocidad, buscando la esquina y abanicando aquí al bateador. Sí, ahí en ese momento llegaba Gómez para conseguir el out contra Dani Ortiz, momento premiante de la sexta entrada. John Singleton, un cuadrangular más en la jornada de hoy, justamente en el sexto capítulo. Era solitario el bombazo, pero incrementaba la ventaja para los Diablos en esa ocasión, con 8 carreras ya en la pizarra. Esa pelota salió como un cañón auténticamente, con altura, pero además de manera vitaminada, rápida. Los Diablos tomaban más ventaja, y después ahí estaba Alfredo Marte conectando por todo el izquierdo. Puebla intentaba reaccionar, pero ya era tarde. Y aquí venía una jugada muy apretada, polémica en tercera. Se decretó out, en un principio se retó la jugada y no se modificó la decisión, se mantuvo fuera de combate para Jesús Favela. La gente, por supuesto, lo reclamó porque ellos pensaban que era un save. Aquí ese batazo corto al derecho, Dani Ortiz, un gran lance deslizándose sobre la hierba, se quedaba con la pelota del patrullero boricua de Los Pericos. Llegaba el noveno, Johnny. Llegaba la novena entrada y fue cosa de siete picheos nada más. Barnum ahí, una rolita como pudo la gran jugada de Bielma para el primer out. Y después de un ponche venía Alberto Carreón, que traía prisa ya con un elevado al izquierdo. Y de esta manera Roberto Zuna no se lleva el salvamento, pero sí preserva la ventaja que era lo más importante. Victoria para el México.